muy buenas gente qué tal soy paco y en el vídeo de hoy vais a aprender cómo instalar un oil catch can o decantador de aceite y por qué deberíais utilizarlo bien lo primero que voy a hacer es como no dejar el motor de serie súper fácil y así empezar la explicación desde cero bueno lo primero que vais a hacer es retirar la tapa negra hay que hacer un poco de fuerza con cuidado de no romper ninguna pestaña y vamos a ver un poco más en detalle lo que tenemos aquí debajo vale esta pieza que veis aquí es la válvula pcv es la encargada de recircular los vapores que se forman aquí en el cárter hacia la admisión mediante este tubito negro que veis aquí y también por este tubo hacia la parte frontal del turbo vale antiguamente los coches evacuaban esos gases a la atmósfera pero con las nuevas normativas anticontaminación se exige que los coches recirculen y reciclen los gases al colector de admisión para así volver a quemarlos aquí podéis ver más en detalle la válvula pcv esta válvula tiene una serie de circuitos por dentro por los que recoge el gas del aceite y lo envía de nuevo al colector de admisión mediante la acción de un diafragma este de aquí que actúa cuando el motor se encuentra en situación de poca carga y manda los gases directamente al colector por cierto tengo un vídeo en el que enseño cómo cambiar esta válvula lo dejo por aquí arriba al final la consecuencia de la recirculación de estos gases es la acumulación de depósitos de carbonilla en las válvulas de admisión sobre todo cuando se circula mucho por ciudad o a bajas revoluciones llegando incluso a causar averías como pérdida de compresión y aquí os pongo unas fotos de lo que digo no es mi motor pero es el mismo modelo esta situación se puede notar en un ralentí inestable o pérdida de potencia así que para mitigar un poco esta situación vamos a interponer un decantador de aceite en este tubo negro que va desde la válvula pcv hasta el colector de admisión un decantador muy baratito y efectivo que conseguí en aliexpress os dejaré el enlace en la descripción una vez lo tengamos tenemos que buscarle un buen lugar para colocarlo con su soporte y además tenemos que buscarnos unos tubos a medida para sustituir el tubo negro que trae de serie ahora os enseñaré los que yo conseguí estos son unos tubos de silicona automotriz que conseguí por amazon son de un diámetro exterior de 28 milímetros y tenemos un diámetro interior de 17 fue la medida más cercana que encontré para este decantador de aceite cuya salida son de 16 milímetros y como veis tuve que ponerle un suplemento para que la goma acoplará un poco mejor para fijar el decantador he utilizado unos torneños rosca chapa y los he colocado en esta parte del chasis haciéndolo coincidir con los agujerillos que trae el soporte del decantador ahora os voy a enseñar cómo está el decantador de aceite tras unos 10 mil kilómetros desde el último vaciado como veis ya ha ido recogiendo la condensación de los gases de aceite esto hemos evitado que entre directamente al colector de admisión y que ensucien nuestras válvulas por la cantidad de aceite que se acumula yo suelo vaciarlo entre cada cambio de aceite así que no es necesario ir mirándolo a cada rato aquí os enseño una pequeña modificación que le he hecho y es que le he puesto una lana de acero para aumentar la superficie de contacto de los gases con el metal y así favorecer la condensación y así es como venía de serie este filtro es la entrada de los gases una vez lo tengamos fijado es momento de conectar las gomas para empezar vamos a soltar el tubo que trae de serie vamos a usar los anclajes de serie así que debemos calentar con un mechero esta zona tirar y sacarlo y debemos seguir el mismo procedimiento con este una vez los tengamos simplemente debemos encajar cada uno en un extremo de cada goma y encajar los donde estaba el tubo original y ahora solo es cuestión de encajar cada tubo donde corresponde es así de simple le damos un buen apretoncillo a las abrazaderas y además colocamos una brida para darle cierta fijación al tubo sin apretar demasiado en este punto tendríamos nuestro decantador de aceite completamente instalado y listo para rodar cabe destacar que con este decantador no estamos filtrando el 100% de los gases porque por este tubo todavía se están recirculando hacia el turbo aunque por esa parte no es tan perjudicial ya que por aquí solo se recirculan gases cuando el motor está en altas revoluciones mientras que por aquí se recirculan cuando está a ralentí o circulando a bajas revoluciones que es precisamente cuando más carbonilla se acumula en nuestras válvulas con lo cual hemos colocado el decantador en un circuito de recirculación clave si bien es cierto que existen kits que nos permiten filtrar el 100% de los gases estos son realmente caros y éste sólo nos ha costado unos 16 euros ahora os muestro unas fotos de lo que menciono estos incluyen ya una válvula pcv customizada pero fijaos el precio y está igual otros 450 y aquí veis un modelo muy similar al mío incluso por menos de lo que me costó a mí para finalizar debemos asegurarnos de que las bridas están bien apretadas y no hay ninguna fuga porque esta zona está sometida a un gran vacío y a una alta presión cuando el turbo empieza a soplar así que lo que voy a hacer va a ser arrancar el coche y comprobar que el ralentí se mantiene bien y no da ningún tirón extraño estos clics tan fuertes que escucháis son los inyectores ya que es un coche de inyección directa y funciona con una bomba de alta presión lo cual hace un sonido poco atractivo con el capo levantado y bueno saldré a la carretera más adelante a probarlo pero ya os adelanto en la edición del vídeo que el coche va bastante bien no hace ningún ruido extraño y mantiene el ralentí perfectamente y no cabecea el motor para nada con esta modificación mantendremos la gran parte de la carbonilla a raya y así cuidar un poco más nuestro motor espero que os haya gustado el vídeo y con el kit instalado me despido un saludo